3, 2, 1, go, go, go. 3, 2, 1, go, 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 go. 3, 2, 1, go, go, go. 3, 2, 1, go, 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 go. 3, 2, 1, go, 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 go. 3, 2, 1, go, go, go. 3, 2, 1, go, go, go. 3, 2, 1, go, 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 go. 3, 2, 1, go, 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 go. 3, 2, 1, go, 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 go. 3, 2, 1, go, 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 go. 3, 2, 1, go, 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 go. 3, 2, 1, go, 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 go. 3, 2, 1, go, 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 go. 3, 2, 1, go, 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 go. 3, 2, 1, go, 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 go ¡Suscríbete al canal! 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 Me sentí solo peor, en la vida, en la vida La familia no quiere, en la vida Provivándole mi amor, cuando me provoca Una mañana, al centro de los embajitos Teniendo hijos, teniendo hijos, ¡ayúdame los dos! ¿Qué familia que quieres ? ¿Qué familia que no quieres ? ¡A las venidas, a las venidas! Otro signo, se nena que te cuente , a lo margen, que te duela Ahora te enfocas y me deja más que ver Otro signo, se nena como me muerde, a lo margen, que te duela Ahora te enfocas y me deja más que ver Se vino un traguito, se vino un traguito Se se me ha pedido, se me ha pedido Algo me querido, que quieren y roguero Ahora te coches sin tenerlo con mi pe Se se me ha pedido, se me ha pedido Algo me querido, que quieren y roguero Ahora te coches sin tenerlo con mi pe Se casaron sí o no Se casaron sí o no Ok Para la familia Gutiérrez de Zapotillo Loja muy bien la gente de Zapotillo la botella de Zapotillo por allá donde está la galera más judiciosa por el fondo también muy bien tenemos listos afiches y una botella para regalar botella de nuestro pueblo así que esa vamos a querer dedicar esta canción a todas las bambulitas a todas las bambulitas solo mi cadizera que tomó el gazu en un formidario de improvement contigo yo hay que ser que meinals a ver que me gusta que me Martinez plugins description que me alegro del canal 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 y no sub Schminder que me alegro del canal que me alegro del canal ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Dale más! ¡Gracias! ¡No hay nada! ¡Sí! ¡El sonido canela! Y la gente del huele La reina del sonido Espectacular, niño Tú sí que sabes ¿Dónde está el Grupo Mundo Inicioso? Gracias, mi señora La señora de César del Sombrero Ese es un honor a nosotros Muchas gracias, de la bendiga Dios la bendiga con muchos nietos Más Fíjense Que una bella cuido amante Que una bella cuido amante Y tú ya me he solucionado Y tú ya me he solucionado Mi pobre corazón no resiste el amor Mi pobre corazón no resiste el amor Se va a morir de puro amor Se va a morir de puro amor Vente y trata, no me desespero Vente y trata, no me desespero Y de la década no me desespero Si se conviene Si se conviene No nos somos Acuérdate de que Cuando, acuérdate de que hicimos tantas cosas Y la gente que vaya consentimiento A ver Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Cuídate Cuídate En una vez yo fui tu amante En una vez yo fui tu amante Y tú ya me he solucionado Y tú ya me he solucionado Mi pobre corazón no resiste el amor Mi pobre corazón no resiste el amor Se va a morir de puro amor Se va a morir de puro amor Vente y trata, no me desespero Vente y trata, no me desespero Si te olvides de mi corazón Si te olvides de mi corazón Que te olvides de mi corazón Si no me vienes pronto partiré, aunque tú dices que yo moriré, con tu orilla tenga compasión, aunque me rompa luego en tu corazón. Si no mearte caerá, Daniela no me quiere, tú me casas con él. ¿Dónde está Daniela? Aunque me duele Aunque me duele Si me quiere pronto partiré Porque después de que yo moriré No llego que se tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duele Si 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 me duele ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.